¿Qué tal, Marlene? Buenas noches. Gusto de saludarla. Bienvenida. ¿Qué tal, Alexandra? Muy buenas noches. Gusto de saludarla. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Me da mucho gusto saludarlo. ¿Y será que le podría hacer una pregunta? Sí, por favor, Daniel. Dice que yo quisiera saber cuáles son los mecanismos que contempla la Constitución para que un tratado internacional tenga vigencia aquí en Guatemala. Se llama receptividad del derecho internacional. ¿Receptividad? Sí, la receptividad consiste en que para que el tratado internacional sea aceptado y aplicado en Guatemala debe convertirse en ley. Entonces, eso implica que el Congreso tiene que emitir un decreto aceptándolo. Fíjese que yo les transmití a ustedes un PDF de mi libro que se llama Constitución y Justicia Constitucional. Entonces, ahí hay un capítulo específico que regula ese aspecto. En este momento tendría que ubicar la página, pero se la voy a decir. Pero si usted lo busca en el índice, usted tiene ese PDF también, ¿verdad, Daniel? Sí, yo creo que sí. Que los tratados y convenciones internacionales para ser incorporados a la ley guatemalteca es menester que el Congreso los conozca, los apruebe y los incorpore a la legislación nacional. Los incorpora mediante un decreto y se convierten en ley, ¿verdad? Ya son de observancia obligatoria. En tanto que eso no ocurra, pues no pueden ser aplicados, ¿verdad? Ahora hay tratados y convenciones. Los tratados y convenciones deben ser suscritos por el país o se tienen que adherir a ellos. Y el mecanismo, una vez concluida esa primera fase, es que se concrete lo que se llama la receptividad del derecho internacional, que ahorita le estoy buscando la página porque no me recuerdo dónde está. Pero ustedes tienen el texto. Es un texto... Por favor, Daniel, yo les robaría que lo viera, ¿verdad? Porque fue lo primero que se les emitió para que ustedes en principio no gastaran en bibliografía. Y en segundo lugar, para que tuvieran una referencia vinculada con la legislación patriarcal, ¿verdad? Porque hay muy buenos textos. Sí, es que yo tenía un examen mañana, pero no hallaba cómo responder esa pregunta. ¿Un examen de qué, Daniel? Es para criminología. ¿Y en dónde ustedes llevan criminología? No, me quiero ingresar a criminología, pero me tengo que hacer un examen. Entonces, estaba en un cuestionario que nos mandaron esa pregunta, pero no... No, no, pero permítame. Compañero, mira, si tú quieres ingresar a criminología, solo tienes que hacerte el propedéutico. No tienes que hacerte ningún examen, ya que lo de derecho, pues, como es rama D, no necesita ni específicos ni nada. Solo el propedéutico que se da en diciembre. Eso sí, no lo sabía. Es que yo mandé todos mis datos, así como que ya estaba estudiando acá en derecho, pero igual, de todos modos, siempre me... Pero permítanme, porque estamos hablando de un tema y ya nos fuimos por la colateral. Consúltelo en el texto y espero que todos lo tengan, porque yo no se los remití solo para que alguno lo recuerde eventualmente. Es decir, las exposiciones que se hacen resultan parcas, no tienen suficiencia, tal vez para el examen. Pero para ahondar en un tema, así como el que usted me está planteando, pues, hay que leer y está el tópico que yo les mandé y les emití también una vasta bibliografía. Y en torno a ese punto, concretamente, que mi texto lo tiene incluido, creo que está después del tema de la interpretación. Y se lo voy a buscar y le voy a decir exactamente en qué página está, sea que se examine o no se examine. Pero mire, una pregunta para no distorsionar el asunto como lo estábamos haciendo. ¿Hay una carrera de pregrado que se llama Criminología? ¿Daniel? Sí, sí. En el... ¿Sí está la carrera? Válame Dios. Yo no me ignoraba que existía en una carrera. Solo que no está acá en la central, sino que en el Kunok, creo que es donde está. Kunzori, algo así, creo que. En el de sur. Bueno, pero sí, no podría ser que no estuviera aquí. Es un término, es una carrera específica. Porque yo sabía que existe como posgrado. Ah, sí, es del Kunzorori. Pero no, sí se puede llevar solo así. No es exactamente así. Es una novedad para mí. Bueno, ahí le hizo una observación. Chandel, yo le voy a mandar la página para que la consulte. O tal vez en este momento. Muchas gracias. A ver si la encuentro todavía. Parte de la Constitución. Parte de la Constitución. No, no encuentro la página. Es un capítulo específico. Aquí está. Es de la página 139 en adelante. Por favor, consúltelo, pero no me decepciona de esa manera porque realmente se hizo un esfuerzo muy grande para remitírselo. No, sí, 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 ya lo tengo, Olick. Muchas gracias. Le voy a decir dónde está. Exactamente. Es de la página 139 en adelante. Y específicamente, le miento, es de la página 150 en adelante. Se llama Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Y el subcapítulo es la recepción del derecho internacional. Ok, muchas gracias, Olick. Entonces, yo se lo expliqué en términos muy breves, pero aquí se explica paso por paso. Los pasos son esos que le estoy señalando. Ok, gracias, Olick. Muy bien. Bueno, muy bien. Les presento como de costumbre un saludo respetuoso, con todo afecto, deseando que estén muy bien. Fíjense que el día de hoy vamos a tocar un tema que me parece en extremo interesante. Hemos abordado el amparo en diferentes sesiones precedentes. Hemos abordado su historia universal, su historia en Guatemala. Hablamos del concepto de amparo. Hablamos de las condiciones de procedibilidad del amparo, de los principios que informan del amparo, de las condiciones que le dan sustrato al amparo. Y el día de hoy vamos a hablar, en términos de mucha generalidad, lo relativo al trámite del amparo. Y para eso vamos a usar el esquema que ustedes ya conocen, que yo lo presenté en la conferencia del 13 de agosto. Pero ahora lo vamos a ver con relativo detalle. Fíjense que deben tener ustedes a la mano su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Por favor, es el acuerdo 1-2013. Es preferentemente lógica y obviamente debemos tener a mano la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Preferentemente a partir del artículo 33, que ahí se habla del procedimiento. Hay unos artículos anteriores a los cuales aludiremos seguidamente. Así es que les presento el temario sobre el que vamos a hacer una exposición el día de hoy. Es este. Este es el esquema de primera instancia y este es el esquema de segunda instancia. Pero antes les quiero hablar de este autoacordado. Es el 1-2013, que ahí se los estoy remitiendo, pero espero que después no me digan que por ahí lo tienen, ¿verdad? Porque estos son materiales fundamentales, elementales. Ustedes, lógica y obviamente, tendrán que leer. Recuérdense lo que decía don Eduardo Couture, que los abogados que no leen son cada día menos abogados. Ahora es aplicable para todas las disciplinas y para todas las ciencias. Las personas que no leen cada día saben menos, obviamente. La tecnología es algo que ha expandido la posibilidad de lectura, aunque increíblemente la ha reducido, ¿verdad? Porque compende a todo. Bueno, lo primero que vamos a abordar es lo relativo al autoacordado. Pero quiero traerles a cuenta algo que ya expusimos oportunamente y que estoy evocando en este momento como punto de partida de la exposición de esta noche. Fíjense que en torno al proceso constitucional, en torno al derecho procesal constitucional, yo les dije que hay dos sistemas. Lo estudiamos y fue materia de evaluación en el pasado examen. Hay un sistema que se llama concentrado porque todo lo relativo al proceso constitucional lo conoce una corte, que es la Corte de Constitucionalidad. Y les expuse oportunamente que las primeras cortes de constitucionalidad surgieron en el año 1920 en Austria y en Checoslovaquia. La primera fue la de Austria y por meses de diferencia le sucedió la de Checoslovaquia. Algunos dicen que fueron años, pero realmente fueron meses. Dentro de los primeros magistrados estuvo el propio Hans Kelsen, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es el primer sistema, el sistema concentrado, en donde hay una corte de constitucionalidad. Pero hay otro sistema, que es un sistema también vigoroso, que es el sistema norteamericano, el sistema de los Estados Unidos de América. Ese se llama sistema difuso, sistema incidental o sistema americano. Los Estados Unidos no tienen una corte de constitucionalidad. Allí, por eso se llama sistema difuso. Lo que existen son tribunales y los planteamientos relacionados con las garantías constitucionales, lo concerniente a la protección de la Constitución, se ventila en cualquier tribunal, en cualquier tribunal. Entonces, por favor, quiero que tengan en cuenta este detalle que les estoy señalando. Hay dos sistemas relacionados con el proceso constitucional. El primero de ellos es el sistema concentrado, que se llama concentrado porque todos los asuntos relacionados con la tutela constitucional y los derechos fundamentales los conoce un tribunal privativo que se llama Corte de Constitucionalidad. Pero hay otro sistema, les dije yo, que es el sistema difuso, incidental o americano, que es el sistema de los Estados Unidos. Allí no hay corte de constitucionalidad, sino los problemas de tutela constitucional los puede conocer cualquier tribunal del sistema. Entonces, cabe preguntar en este momento, ya lo hicimos notar en su oportunidad y ahora lo estoy reiterando, ¿cuál es el sistema que se aplica en nuestro país? ¿Es el sistema concentrado o el sistema difuso? Sistema concentrado. ¿Sistema mixto o no? Es mixto. Es un sistema mixto, muy bien. A ver, ¿quién contestó eso? Una dama lo expuso. Yo, licenciado. ¿Y quién es usted, perdón? Merlin González, para servirle líquido. Ah, vaya, mire, esa es la respuesta. ¿Por qué es un sistema mixto? Porque está concentrado en el sistema, perdón, se utiliza los dos sistemas, el concentrado y el difuso. Es una mezcolanza, ¿se puede decir de los dos, licenciado? Así es, así es. Sí, fíjense que esa es la respuesta. Entonces, fíjense que, ¿qué dice la Constitución por Dios Santo? Aquí la tengo. Fíjense que, como nos dijo nuestra gentil compañera, en Guatemala prevalece el sistema mixto. De buenas a primeras, como hay una corte de constitucionalidad, pues consideramos que es el sistema concentrado. Pero fíjense que hay un sistema mixto, porque la corte de constitucionalidad concentra el tratamiento de todos los asuntos relacionados con los... con la tutela constitucional y la tutela de los derechos fundamentales. Pero fíjense que todos los tribunales del sistema, una vez investidos con la calidad de tribunales constitucionales, pueden conocer de asuntos relacionados con el proceso constitucional. Entonces, ahí hay una respuesta fundamental. Hay dos sistemas, un sistema concentrado, es el propio de Austria, por eso se le llama también sistema austriaco. Hay un sistema difuso, que es el de los Estados Unidos. Y en Guatemala se utiliza el sistema mixto, de conformidad con los artículos 266 y 267 de la Constitución. Pero ahorita quiero que nos concentremos en este autoacordado. Ustedes ya estudiaron, en teoría del proceso, qué es jurisdicción y qué es competencia. La jurisdicción es el poder del Estado de administrar justicia. Y la competencia se dice que es el límite de la jurisdicción. Es decir, es el ámbito específico en el cual un tribunal administra justicia. Entonces hay tribunales de lo penal, de lo civil, de lo laboral, de lo contencioso administrativo. Esa es su competencia. La facultad de administrar justicia es su jurisdicción, es la facultad jurisdiccional, el poder jurisdiccional. La jurisdicción es el poder de administrar justicia. Pero como no se puede ni se debe administrar justicia de manera anárquica y desordenada, hay tribunales penales, civiles, contenciosos administrativos, laborales, etc. Entonces esos tribunales ejercen una competencia en un ámbito. Esa es la diferencia entre la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es el poder de administrar justicia y la medida de la jurisdicción en la cual se administra justicia, esa es la competencia. Entonces fíjense que es importante la lectura de este documento, que por favor les pido que, aun que sea someramente, lo leamos. Fíjense que en relación al amparo y en relación a otras garantías constitucionales, hay dos instancias. Los tribunales, que no son la Corte de Constitucionalidad, pueden conocer procesos constitucionales una vez estén investidos de esa facultad. Hay que investirlos, ¿verdad? Y la Corte de Constitucionalidad conoce en segunda instancia. Entonces hay amparos uninstanciales, que son los que se ventilan en una sola instancia. Leamos el artículo primero que aparece en la pantalla. Ese material ya se les mandó, ¿verdad? Artículo primero, competencia de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan a, contra el Pleno, la Junta Directiva, su Presidente, la Comisión Permanente, bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República. B, la Corte Suprema de Justicia, su Presidente, sus Cámaras, así como cada uno de los magistrados que la integran, el Presidente y Vicepresidente de la República. Dicho en términos más concretos, los amparos que se promuevan en contra del Poder Ejecutivo, en contra del Poder Legislativo y en contra del Poder Judicial, los conoce la Corte de Constitucionalidad. En este artículo se especifica, ¿verdad?, que es contra el Presidente y el Vicepresidente, contra la Corte Suprema de Justicia, su Presidente, etcétera. Pero dicho en términos de concreción y de simpleza, cuando los amparos se promueven contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Legislativo o contra el Poder Judicial, los conoce la Corte de Constitucionalidad. Y esos amparos que se plantean o se tramitan en la Corte de Constitucionalidad se ventilan en una sola instancia. ¿Por qué? Porque el tribunal de más alto grado en esta materia es la Corte de Constitucionalidad. Ninguna otra instancia podría conocer una impugnación contra lo resuelto de la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que entre bromas y veras se dice que arriba de la Corte de Constitucionalidad solo está la Corte Celestial. Eso es una broma que muchos la toman como eso, pero realmente alude a que la Corte de Constitucionalidad está en el pináculo de este tipo de competencia. Y esos son amparos unienstanciales. Si yo tramito un amparo en contra del presidente de la República, ahí no hay apelación. Lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad queda sentado y no es impugnable. Pero luego, si hay una serie de competencias, en el artículo segundo se establece cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los amparos que se presentan contra el Consejo del Ministerio Público, contra el Procurador de los Derechos Humanos, contra los ministros de Estado y viceministros, contra el Tribunal Supremo Electoral, se plantean, se promueven, se tramitan en la Corte Suprema de Justicia. Pero ese sí es un amparo bi-instancial, porque lo que se resuelve en la Corte Suprema de Justicia es sujeto de impugnación. Yo puedo apelarlo, y lo tiene que conocer la Corte de Constitucionalidad. En el artículo tercero, se señala la competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se conocen los amparos que se promueven en contra de las salas de las Cortes de Apelaciones y Cortes Marciales, los tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo, y todos los demás tribunales. Entonces, este también es un amparo bi-instancial, porque lo que se resuelve aquí es susceptible de ser apelado y lo tiene que conocer la Corte de Constitucionalidad. También aquí están las, la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones. Está también la competencia de los jueces de primera instancia. Entonces, adviertan, pues. Hay amparos un-instanciales, es decir, los que tienen una sola instancia, que son los que se plantean en contra del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial y se plantean directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Y son un-instanciales porque solo hay una instancia. Los conoce directamente la Corte de Constitucionalidad. Y luego hay una serie de competencias, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, de las salas de las Cortes de Apelaciones, pero aquí me salté la Cámara de Amparo y Antejuicio, de los jueces de primera instancia. Entonces, todos esos amparos son en dos instancias, porque lo que resuelven estos tribunales es susceptible de ser apelado ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vean lo que hemos establecido en este momento. Que hay dos sistemas relacionados con el proceso constitucional. El sistema concentrado, donde hay una Corte de Constitucionalidad, exclusivamente. Hay otro sistema donde no hay una Corte de Constitucionalidad, que es el sistema difuso, que es el de los Estados Unidos de América. Y en Guatemala existe un sistema mixto, porque hay una Corte de Constitucionalidad, pero los otros tribunales, de conformidad con este acuerdo que les estoy dando a conocer, pueden conocer amparos, pero los pueden conocer en dos instancias. El único tribunal que puede conocer en una sola instancia es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, les traje a cuenta esto, porque hoy vamos a hablar del trámite del amparo. Del trámite del amparo en... del trámite en primera instancia y en segunda instancia. Entonces, yo les pido en principio que me hagan el favor de abrir su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad en el artículo 21. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muchas gracias. Licenciado. Muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, en el artículo 21 se regula los requisitos de la petición, que es el primer cuadro que aparece aquí en nuestro esquema. Con el número uno, dice presentación de la solicitud. Lo primero que tenemos que hacer es redactar un memorial, ¿verdad? Pero el memorial no puede ser redactado de manera anárquica, desordenada, sino tiene que observar los requisitos exigidos por la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Son los contenidos en el artículo 21. Ahí se los puse en el cuadrito, en el numeral uno, dice presentación de la solicitud de amparo, artículo 21, la EFA. Si leemos el artículo 21, dice requisitos de la petición. El amparo se pedirá por escrito llenando los requisitos siguientes. A. Designación del tribunal ante el cual se presenta. Indicación de los nombres y apellidos del solicitante, de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones, etc. Sí, cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica. Ya en su momento ustedes estudiaron en el semestre anterior que hay dos tipos de personas. Las personas colectivas, morales o abstractas que se llaman jurídicas en Guatemala que son aquellas entidades que no tienen corporalidad, que no tienen materialidad, ¿verdad? Pero que existen como la universidad, como la municipalidad, como las sociedades anónimas. La universidad no es una persona. Yo no puedo decir que la vi deambulando en un supermercado vestida con un atavío azul. No, ¿verdad? Es un ente abstracto y las personas individuales, naturales o físicas que somos nosotros. Entonces, cuando sea una persona jurídica, pues debe concurrir quien la represente. Luego, especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona. No sé si alguien dio, bueno, especificación. Por favor, apaguen un micrófono que está encendido. Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. Relación de los hechos que motivan el amparo. Indicación de las normas constitucionales de otra índole en que descansa la petición. Acompañar la documentación que se relacione con el caso. Bueno, en este artículo se encuentran todos los requisitos que deben observarse. lo presento. Lo presento ante el tribunal que corresponde. Ese es el número dos, como ustedes pueden ver. Eso está regulado en el artículo 33 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Pero antes de hablar del trámite, les quiero señalar que el tribunal que recibe el memorial forma el expediente y examina el planteamiento. Entonces, revisa que todos los requisitos del artículo 21 hayan sido cumplidos. ¿Y qué pasa si no han sido cumplidos? Esa pregunta me la hizo alguien en la clase anterior. Veamos el artículo 22. Lo voy a leer. Dice, omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería, el tribunal que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de tres días. Bueno, repito, presentamos nuestro memorial el número uno con los requisitos exigidos en el artículo 21. Luego el tribunal revisa mi memorial forma el expediente que corresponde pero advierte que no se cumplieron todos los requisitos que exige el artículo 21. Entonces, ¿qué pasa? Pueden ocurrir dos cosas. Emite un previo es el número 3 y le dice a la persona mire, aquí hay varios problemas corríjalos le da tres días para que los corrija. Entonces, si los corrige no hay problema el trámite continúa pero puede ser como dice el 3.2 que no subsale la falencia que no corrija los defectos. Entonces, si no los corrige se suspende el trámite. Bueno, adviertan lo que les estoy diciendo primero se presenta el memorial. La Secretaría del Tribunal inicia la formación del expediente y revisa el planteamiento. Si no cumple con los requisitos del artículo 21 le da tres días para que los corrija. si los corrige pues no hay problema ¿verdad? Pero si no los corrige entonces el trámite del amparo se suspende. Pero imaginémonos que los corrigió o imaginémonos que no tenía ninguna falencia. Pasamos directamente al 4. Entonces, aquí por favor veamos el artículo 33. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí. Bueno, dice artículo 33. Aquí empieza el procedimiento. Trámite inmediato del amparo. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueron presentados mandando a pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstancial. Aquí está número 4. Se notifica la persona impugnada para que remita los antecedentes o un informe circunstancial. Por ejemplo, estoy presentando un amparo contra la dirección de migración ¿verdad? Por algún extremo en donde se me vulneraron mis derechos. ¿verdad? Entonces, fíjense que puede ocurrir que la autoridad no mande el informe o el expediente. Entonces, dice el artículo quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentormio término de 48 horas más el de la distancia. si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes y el informe el tribunal que conozca el caso deberá decretar la suspensión provisional del acto resolución o procedimiento otorga el amparo provisional. Aquí está en el 4.1 ¿verdad? Le pidió a la autoridad que remitiera el expediente o un informe circunstanciado y no lo remitió. Entonces, si no lo remite pues otorga el amparo provisional y suspende el acto que es el acto impugnado. Inmediatamente de conformidad con lo que regula el artículo 35 que les pido que vean ocurre lo siguiente es decir imaginémonos que si mandó el expediente o si mandó el informe circunstanciado. Entonces, veamos el artículo 35 que es el cuadrito que tiene el número 5. Aquí lo pongo yo compendiado pero hay que ir leyendo la ley. Dice primera audiencia a los interesados y prueba recibidos los antecedentes o el informe el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional de que está en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante al ministerio público la institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia de que se trate a las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto. Realmente lo que ocurre es que lo primero es que el tribunal analiza si se cumplieron las condiciones de procedibilidad las que vimos en la clase anterior la temporalidad la legitimación y la definitividad porque si no se cumplieron por ejemplo si está presentando el amparo no dentro de los 30 días sino a los 6 meses suspende el trámite si no se agotaron los trámites previos de conformidad con el artículo 19 entonces también lo suspende y da audiencia por 48 horas si no ha otorgado el amparo provisional lo otorga en este momento o no lo otorga ¿verdad? entonces fíjense que se notifica a las personas que dice este artículo y luego se señala un periodo de prueba que es un periodo de prueba de 8 días está aquí en el número 7 se dicta una resolución abriendo a prueba el proceso por el término introrrogable de 8 días fíjense dice que aquí también ocurre una situación de actual ¿verdad? vean lo que dice el artículo 37 se confirió un periodo de prueba por 8 días ahora veamos ahora veamos lo que dice el artículo 37 concluido el término probatorio el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes al ministerio público por el término común de 48 horas transcurrido el cual se hayan o no pronunciado dictará sentencia dentro del lapso de 3 días pero les quiero comentar algo sin ánimo de hacer confusiones ¿verdad? porque lo vamos a repetir fíjense que aquí se abrió a prueba pero el tribunal tiene la facultad de relevar la prueba es decir de que no haya prueba de conformidad con lo que se señala en el acuerdo 1-2013 que es el que hemos invocado ya en diversas oportunidades les voy a leer lo que dice la legislación en torno a ese respecto dice el artículo 28 del acuerdo 1-2013 periodo probatorio vencido el término de la primera audiencia concedida a las partes el tribunal de amparo relevará la prueba cuando a su juicio considere que no es necesario ¿qué quiere decir eso de relevar la prueba? relevar la prueba quiere decir que ya tiene elementos de juicio dentro del expediente y que no es necesario aportar prueba porque la prueba ya está dentro del expediente en este caso cuando releva la prueba cuando no hay prueba cuando no hay periodo probatorio de una vez nos vamos a la sentencia a dictar sentencia antes como se advierte aquí en los numerales 10A y 10B las partes antes de que se dicte sentencia pueden pedir una vista para hacer una alegación la vista puede ser pública aquí está la vista pública en el numeral 10 y luego se dicta la sentencia esto es en el caso de que el tribunal releve la prueba pero puede ser que no la releve ¿verdad? sino que diga hay que aportar prueba en el caso que haya necesidad de aportar pruebas entonces si hay una segunda audiencia en donde se confiere por 48 horas la posibilidad que las partes hagan estas alegaciones de conformidad con el artículo 37 y ocurre lo que yo les acabo de señalar que pueden pedir las partes vista pública la vista pública es una audiencia en donde hacen formulaciones respecto a la prueba que se presentó y luego se dicta la sentencia lo voy a tratar de resumir porque estoy seguro que ahorita les pareció a ustedes lo más alambicado del mundo pero no es así primero presento el memorial cumpliendo los requisitos del artículo 21 puede ser que la secretaría del tribunal advierta al formar el expediente que yo no he cumplido con los requisitos entonces me da tres días para hacer las correcciones de rigor si las hago entonces vuelvo al trámite normal pero puede ser que no las haga aquí está 3-1 presenta memorial subsanando las falencias entonces si las corrijo regreso ya no hay problema pero si no las corrijo entonces el expediente se suspende pero en el caso de que si las subsané o de que no haya cometido ningún error entonces el tribunal constitucional le notifica a la autoridad impugnada por ejemplo si yo plantee les decía un amparo creo que dije contra la dirección general de migración le corre audiencia por 48 horas y le pide que envíe el expediente o que envíe un informe circunstanciado si no lo envía se otorga el amparo provisional pero si si lo envía entonces se dicta un auto que es el número 5 en donde se analiza si el amparo cumplió con las condiciones de procedibilidad que examinamos en el día anterior que son la temporalidad la legitimación y la definitividad si no se cumplió con una por lo menos el amparo se suspende por ejemplo si no se planteó entre los 30 días a partir de que el agraviado fue notificado o de que él conoció el hecho que le causa agravio y lo presentó verbigracia dije hace unos minutos en 6 meses entonces el trámite se suspende pero si fueron cumplidas estas condiciones de procedibilidad entonces se analiza si se otorga o se deniega el amparo si se otorga o se revoca el amparo provisional si es que ya fue otorgado aquí cuando no se remitió al expediente se notifica que es el número 6 ahí puede apelarse el amparo provisional si si lo consigas fue otorgado entonces aquí ocurre algo muy especial yo creo que hasta aquí no hay problema presenté mi memorial no cumplí con los requisitos los corregí y si no los cumplí pues entonces se suspende el trámite si todo está correcto pues verdad si subsanea o si no habían falencias se le corre audiencia a la autoridad impugnada por 48 horas pidiéndole que remita el expediente o que remita un informe circunstanciado si no lo remite se otorga el amparo provisional pero si si lo remite entonces se examina por parte del tribunal si se cumplieron las condiciones de procedibilidad si no se cumplieron lo suspende y se otorga o se deniega el amparo provisional se confiere audiencia y se abre a prueba por 8 días que es el número 7 la apertura a prueba puede concretarse o no concretarse si el tribunal considera que hay elementos suficientes como lo dice el artículo 28 del acuerdo 1 2013 que dice que el tribunal puede ordenar que se releve la prueba es decir que no se reciba más prueba porque ya está dentro del expediente entonces de manera inmediata se va a dictar sentencia antes de que se dicte las partes pueden solicitar una vista que generalmente es una vista pública es una audiencia donde llegan las partes y hacen alegaciones respecto a a su situación y se dicta después de la vista pública como aparece aquí en el 10 ¿verdad? aparece se dicta la sentencia de conformidad con el artículo 42 pero si no se releva la prueba entonces hay una segunda audiencia en donde se hace alusión a los elementos de juicio que fueron aportados entonces ocurre lo que ya les expliqué que puede haber una vista pública y después de la vista pública se dicta la sentencia ese es el trámite de la primera instancia vamos a ver le pregunto a ¿a quién le pregunto? a Álvaro Homero por favor Álvaro y nos saludamos al inicio de la exposición sí buenas noches licenciado Álvaro ¿cuál es el primer trámite? ¿cuál es el primer que el paso que hay que asumir para promover un amparo? es el número uno ¿verdad? la presentación de la solicitud de amparo en este caso sería el memorial el memorial y ¿dónde están regulados los requisitos que debe observar el memorial? ¿en qué artículo? el artículo 21 de la ley de amparo exhibición personal y de inconstitucionalidad y de constitucionalidad muchas gracias Álvaro está muy bien su respuesta a ver le pregunto a a Daniel Eduardo Ruiz sí dígame ¿qué tal Daniel? buenas dígame no usted me va a decir a mí Daniel bueno fíjese que presentamos el memorial y la secretaría forma el expediente que es el número dos pero advierte que faltan requisitos ¿verdad? entonces ¿qué ocurre? si faltan requisitos pues ¿los puede complementar? ¿cuántos días me da el tribunal? ay está en el artículo 22 Daniel ok eh ya lo tiene en la lista sí el 22 sí ¿qué dice? cuando la persona solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o dos más o dos requisitos que la interposición o sea defectuosa de la personería del tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenándola interponente cumplir a los requisitos faltantes dentro del término de tres días de tres días entonces le dice mire usted aquí está su memorial pero el memorial tiene errores le damos tres días para que los corriga bueno eh gracias gracias Daniel eh ya los corrigió entonces si los corrigió eh le pregunto a Emanuel de León ¿qué ocurre después? eh no está Emanuel bueno si está pero no quiere contestar ¿verdad? entonces es la cuarta vez que le pregunto a Emanuel y usted no me contesta eh bueno ¿quién quiere contestar? por favor pues yo licenciado sí eh ¿quién es usted? perdón Mario Augusto gracias Mario Augusto bueno Mario Augusto entonces eh el cuarto paso del trámite ya se hizo la corrección correspondiente entonces se le notifica a la autoridad yo ponía por ejemplo la dirección general de migración entonces eh se dicta una resolución en donde ¿qué es lo que se le pide a la autoridad impregnada? está en el artículo 33 si quiere lo lee o lee el cuadrito que está ahí ¿verdad? artículo 33 trámite inmediato del amparo los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que le fueran presentados mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado de la persona muy bien está ahí es decir resuelve y le da trámite y manda a pedir un informe circunstanciado o el expediente está ahí muchas gracias vamos a hacerle una pregunta a otra persona ¿a quién? ¿alguien quiere responder? no me salí pero ya no encuentro la diapositiva Mildred usted es Mildred bueno Mildred muchas gracias no hay otra Mildred aquí hay otra Mildred bueno pero ¿quiere contestar o no ha encontrado la diapositiva? no la encuentro licenciado la estoy buscando vale le vamos a preguntar a otra persona entonces a ver le pregunto a a Amy que siempre me contesta a Amy Raquel ¿y Amy? bueno ¿quién quiere contestar? por favor bueno le pregunto a Jonathan por favor Nuria por favor muchas gracias Nuria sí licenciado Nuria muchas gracias por intervenir bueno le pedimos a la autoridad que mande el expediente con un informe circunstanciado ¿y qué pasa si no lo manda? se da el amparo provisional se da el amparo provisional miren en una sola expresión muchas gracias Nuria muy fina licenciado si me permite solo un comentario fíjese que tuve acceso a algunos amparos ¿verdad? y bien interesante porque antes de que usted nos diera la clase incluso el facebook yo no entendía muchas cosas del amparo ¿verdad? de que uno se denegó por el tema de legitimidad ¿verdad? otro sigue todos los pasos que usted indica hasta llegar a la prueba y ahorita está pendiente de resolución pero es bien interesante porque hasta después que usted lo explicó yo entendí todo todo ese proceso ¿verdad? y es cabal como usted lo está explicando ahorita muy bonito le agradezco mucho es muy motivante lo que dice Nuria en este momento es cierto ¿verdad? fíjense que después es decir si manda el expediente o manda el informe circunstanciado entonces se analizan las condiciones de procedibilidad como nos dijo ella en este momento ¿verdad? si se cumplió con el lapso de la temporalidad si se examina la legitimación etcétera pero trasladémonos ahora se confiere la primera audiencia ¿verdad? pero a la vez se abre a prueba le pregunto ¿a quién? ¿a quién le pregunto? ¿a Erick Rodrigo Cotón? o a Emanuel de León a Edson Antonio bueno aquí al que quiera contestar por favor nadie quiere contestar ¿gusta yo licenciado? vaya la dama que me que me acaba de exponer que quiere contestar ¿quién es? Andrea Gabriel ¿a qué tal? bueno Andrea muchas gracias abrimos a prueba correcto ¿por cuánto tiempo se abre a prueba? está en el número 7 ay me perdí estoy aquí en el cuadrito número 7 a la derecha 7 ¿verdad? pero me perdí una diaposición ¿son 48 horas? no ese es el lapso acaban en el siguiente está acá estoy aquí número 7 8 días 8 días 8 días sí Andrea léame ese cuadro número 7 pueden darse la resolución relevante a la prueba ajá dice resolución ay resolución dice que son 48 horas se dicta resolución abriendo la prueba del proceso por el improrragable término de 8 días se abre a prueba por 8 días fíjense que aquí puede ocurrir algo ajá en término de 8 días de 8 días yo les dije que el tribunal puede relevar la prueba puede dispensar la prueba es decir si el tribunal considera que ya la prueba está dentro del expediente entonces no hay segunda audiencia sino que de una vez nos vamos hasta sentencia aquí hay unas partes que yo incluí de repente no debía haberlo hecho porque lo complico un poco pero es decir si el tribunal relevó la prueba dice miren no es necesario que haya prueba porque la prueba ya está en el expediente entonces las partes pueden pedir lo que se llama una vista pública que es una audiencia en donde las partes hacen aleaciones públicas y después dicta la sentencia muchísimas gracias pero si me gustaría preguntarle hay alguien que quiere intervenir para no andar haciendo señalamientos infructuosos alguien quiere participar ¿quién? Leslie licenciado Leslie Vanesa por favor si fuera tan fina Leslie muchas gracias Leslie yo no pretendo que usted sea puntual y detallista pero podría formularme un esquema de lo que hemos platicado a partir del número uno usted quiere promover un amparo inicio con la presentación del amparo regulado en el artículo 21 de la ley de preexhibición personal y luego continúo con la resolución previo a eso paso a notificarlo al notificador de la notificación pero ¿qué ocurre si no cumplí con los requisitos del artículo 21? regulado en el artículo 33 ¿qué pasa si usted no cumplió mire el artículo 22 ¿qué pasa si usted presentó su memorial y no cumplió con los requisitos? tenemos tres días para hacer los cambios para corregirlo ¿verdad? muy bien por nada bueno lo corrigió entonces el memorial es objeto de una notificación es el número 4 ¿qué pasa ahí? luego se notifica con un plazo de 48 horas ¿a quién se le notifica? ahí dicen el número 4 a la autoridad sí muy bien ¿y qué se le pide? ahí se le piden dos cosas ahí está en el número 4 lean el número 4 se notifica la autoridad impugnada para que remita los antecedentes o el informe circunstanciado muy bien ¿y qué pasa si no lo remite? es el 4-1 ¿y si no se...? así léalo así como dice si no se recaban los antecedentes o el informe se otorga el amparo provisional se otorga el amparo provisional bueno pero vamos a suponer que sí lo remitió ¿verdad? el informe o el expediente entonces ¿qué pasa? está en el número 5 ¿y se analiza ¿cuál? inicia lo que es el autos que... se dicta un auto en el auto se establece si se cumplieron las condiciones de procedibilidad ¿cuáles son las condiciones de procedibilidad que vimos el día anterior? la temporalidad ¿dentro de cuánto tiempo hay que presentar el amparo? ¿48 horas? no 30 días es el artículo 20 ¿no? artículo 20 me dijo sí pero pero eso no lo leamos ¿qué es lo que contiene el auto que se dicta tal y como lo dice el artículo 5? léanmelo ahí léanmelo ahí como está en el cuadrito ¿y se analiza el cumplimiento de las condiciones de procedibilidad en caso de su autor o se niega el amparo es la literal B y se confiere a primera audiencia por 48 horas se confiere a una audiencia primera audiencia por 48 horas y luego ¿qué ocurre? en el número 6 se notifica se presentan alegatos se apela el amparo pero llegamos al número 7 se abre la prueba ¿por cuánto tiempo se abre la prueba? por 8 días por 8 días ¿pero qué pasa si si el tribunal considera que ya la prueba está dentro del expediente ¿qué ocurre? releva la prueba ¿se va de una vez a sentencia? se va de una vez a sentencia ahí está entonces fíjense pues se presenta el memorial si el memorial tiene defectos se corrige si no tiene defectos se le notifica a la autoridad y se le pide que mande el expediente o un informe circunstanciado si no los manda se otorga el amparo provisional pero si si los manda entonces el tribunal determina si se han cumplido las condiciones de procedibilidad si no se han cumplido suspende el amparo pero si si se cumplieron se otorga o se deniega el amparo provisional y se confiere una audiencia por 48 horas es la primera audiencia luego se emite una resolución en donde se abre la prueba si se determina que la prueba ya está dentro del expediente tal y como nos dijeron hace un minuto se dicta sentencia de una vez pero que pasa si la prueba no está en el expediente ya no le pregunto a usted sino le pregunto a otra persona por ejemplo por ejemplo a Mainor Daniel Matías o a Mainor Iván Alvarado o al que quiera contestar o Nuria o que ya me contestó en una oportunidad Jolik Oscar Daniel no no Edson Antonio ah Edson muchas gracias se dictaría una segunda no ahí está una segunda audiencia se dictaría una segunda audiencia y después el pedido de prueba si exacto muy bien y después que pasa nos vamos a el 10A si el 10A sería que sería una vista pública y después sí una vista pública y después nos vamos a sentencia y después nos vamos a sentencia ese es el trámite miren el trámite no es complejo pero lógicamente yo entiendo pues que para para ustedes es algo novedoso entonces yo les pido por favor que tengan la oportunidad de leer detenidamente estas fases con su ley que eso sí es algo básico fíjense que estamos en sentencia puede haber aquí concluyen el trámite de un amparo un instancial pero puede existir una apelación de amparo es este cuadrito que está aquí la sentencia no me satisface yo creo que es injusto ya dijimos que los amparos que se transmitan en contra del congreso en contra de la corte suprema de justicia en contra del presidente y el vicepresidente son amparos un instanciales ahí no hay apelación pero de ahí los amparos que se promueven contra cualquier otra institución los que conoce la corte suprema los que conoce la corte de apelaciones los que conocen los tribunales de primera instancia todos son apelables son materia de apelación entonces ¿cómo ocurre la apelación? fíjense que yo puedo apelar directamente ante la corte de constitucionalidad que es este cuadrito rosado que aparece a la izquierda y que ustedes miran aquí la apelación tiene que hacerse o formularse o proponerse dentro de los 40 dentro de las 48 horas que yo soy notificado me notificaron la sentencia y entonces promuevo la apelación puedo irme directamente por ejemplo si fue a una sala me voy directamente a la corte de constitucionalidad la corte de constitucionalidad de conformidad con el numeral 1 recibe el memorial y abre un expediente entonces dicta una resolución en donde manda a pedir el expediente al tribunal que conoció ¿verdad? le notifica la autoridad impugnada y la autoridad impugnada tiene que remitir el expediente entonces se dicta una resolución en donde dentro de 48 horas puede hacerse una alegación se alega y después se dicta sentencia es fácil ¿verdad? y es decir si la sentencia en primera instancia no me favorece o yo estoy inconforme puedo esa es la apelación directa puedo plantear la apelación directamente ante la corte de constitucionalidad y en términos más sencillos la corte de constitucionalidad manda a pedir el expediente lo revisa la corte de constitucionalidad cuando se lo envían les da audiencia a las partes ¿verdad? y luego dicta sentencia que es la sentencia de segundo grado eso es cuando apelo directamente pero hay una apelación que implica que se plantee la inconformidad ante el tribunal que dictó la sentencia de primer grado y ocurre lo mismo ¿verdad? entonces tienen que remitir el tribunal de primer grado que dictó la sentencia tiene que remitir el expediente hay una resolución en donde se da vista a las partes que han intervenido y se dicta la sentencia es un trámite breve entonces hay dos formas de apelar la apelación directa que se formula directamente ante la corte de constitucionalidad o la apelación que se plantea ante el tribunal que emitió la primera instancia que emitió la sentencia de primera instancia las dos nos conducen a que el expediente llegue a la corte de constitucionalidad la corte de constitucionalidad lo examina confiere una audiencia para que las partes hagan alegaciones en una vista se llama y dicta la sentencia de segundo grado la sentencia de segundo grado es susceptible de que se pida aclaración y ampliación en contra de ella la aclaración es cuando no se entiende que los términos de la redacción son confusos oscuros o contradictorios entonces se pide aclaración o se pide ampliación cuando se dejó resolver uno u otro punto alguien me quiere hacer una referencia breve sin todos estos detalles de la apelación de la sentencia de amparo me mejor les pregunto porque ahora no son tan participativos nadie quiere hacerlo yo licenciado Nuria Nuria muchas gracias muy fina vamos a ver cuando no estoy de acuerdo con la resolución en primera instancia me puedo ir a la corte de constitucionalidad ingreso el memorial es mucho más breve verdad lo reciben piden el expediente del del tribunal que está constituido como amparo verdad el expediente lo analiza la corte constitucionalidad y resuelve y me notifica y ve que llene todos los requisitos de legitimidad de temporalidad y de definitividad verdad sí Nuria esa es una buena respuesta esa es la apelación directa y lo mismo ocurre si apelo ante el tribunal de primer grado verdad entonces el tribunal de primer grado manda el expediente y como usted lo dijo hace un momento la corte de constitucionalidad lo examina emite una resolución en donde le da audiencia a las partes y luego dicta la sentencia muchas gracias Nuria oye muy fina hay alguien más que quiera intervenir por favor licenciado buenas noches sí y con quiénes tengo el honor de licet alvarez licet por favor licet háblenme de la sentencia de la segunda instancia sobre la le puedo hacer un comentario sobre la primera sentencia sobre el el trámite de primera instancia sí la sentencia de primera instancia sí sí por favor en esta si yo estoy de acuerdo pero no pusieron mi nombre bien creo que soy lamparista digamos un recurso de aclaración exactamente ahora si en la sentencia omitieron poner algo que yo solicité puedo pedir el recurso de ampliación así es dentro de las 24 horas así es así es y a esto se le se le corre audiencia a la otra parte para que ellos digan si están de acuerdo o no así es a los dos así es gracias lic pero háblenme ahora sobre la segunda sobre la segunda instancia sobre la apelación que es este cuadro ahí sí ahí sí ahí sí me resuelven y yo no estoy de acuerdo pienso que está mal presento en un lapso de 48 horas memorial de apelación ante ese mismo tribunal o ante la corte de constitucionalidad ahí abren a prueba otra vez no no a prueba ya no ahí ya no ahí ya sólo sólo solicitan nuevamente el expediente sí que se conoció en la primera en la primera instancia y resuelven en definitiva digamos qué bárbaras estas mujeres y que